Días atrás estuvimos reunidos con la ministra y también sus secretarios y el equipo técnico para ver ante esta resolución de la Corte Suprema de frenar un desmonte por las gravísimas anomalías que presentaba el estudio de impacto ambiental, que autorizaba la dirección de políticas ambientales y recursos naturales de la gestión anterior, porque cabe aclarar y la gente tiene que saber que esta dirección no está contemplado dentro del organigrama del Ministerio de Ambiente, hoy es un ministerio, el tema de la cuestión ambiental tiene un ministerio. Esta dirección es reemplazada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así que bueno, la Corte Suprema frenó por las irregularidades que presentaba la autorización a realizar el desmonte en la localidad de Palma Sola, específicamente, bueno, ante estas gravísimas irregularidades se frenó, pero lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente, porque se está viendo y estudiando los dictámenes y las autorizaciones si estaban en forma, digamos, quiénes las hicieron primero, y quiénes son los responsables de haber autorizado algo que no estaba en su forma regular. Así que bueno, caerá todo el rigor de la ley por este grave daño al ambiente en realizar esto, y bueno, y ver hasta dónde se avanzó con el tema del desmonte, que obviamente genera un grave problema para esa localidad, para las personas que viven ahí, para los animales silvestres que están ahí, y en definitiva para el ambiente. ¿Hay alguna ley que va a quedar en suspensión, digamos, va a quedar suspendida en realidad porque se hicieron en base a algunos informes desde esa gestión? Mira, tengo entendido, sé que el Ministerio de Ambiente tomó, obviamente, carta en el asunto, mandó y solicitó un informe también a la Oficina de Anticorrupción, y también, de acuerdo a lo que salga en este estudio, va a estar elevando el informe a la legislatura, y hay que ver qué grado de avance tiene, y bueno, con respecto a esto, nosotros tomaremos conocimiento de esto, y bueno, veremos qué forma, digamos, para subsanar este hecho, ¿no? Todos estamos esperando lo que dictamine el Ministerio de Ambiente, y bueno, con su ministra, ¿no?